La primera vez que hacemos, como quien diría, un encuentro de huerteros y también ahora con la llegada de los chicos que están haciendo hidroponía que lo están haciendo también de manera saludable, sin venenos, así que bueno tratamos de juntar algunos huerteros que nosotros sabemos que las huertas son agroecológicas que tenemos un seguimiento para poder unirnos a la huerta del hogar San José que es donde estamos y de esa manera que pueda rendir la verdura que vengan a buscar los que quieran consumir saludable. Si bien no alcanzó porque se llevaron todo, la media primera hora ya casi no había nada bueno es una prueba piloto que estamos implementando, ojalá se puedan sumar más huerteros a estos encuentros porque la gente no sabe dónde están y quizás hay huertas que no tengan mucha cantidad pero si tienen un excedente que no consumen todo y lo quieren ofrecer, se pueden unir a este encuentro que esperamos poder hacerlo por ahora cada 15 días y ojalá algún día lleguemos a hacerlo una vez por semana y bueno el excedente que queda aquí también de lo que no usa la cocina del hogar se puede vender entonces de esa manera podemos tener, tenemos abastecer a los que quieran consumir saludable se terminó todo, algunos quizás se han ido sin tomates y sin zapallitos, sin berenjenas porque bueno es mucha la cantidad de gente que vino, estamos muy contentos porque vemos la parte positiva es la concientización y la gente que ya está buscando alimentos saludables y bueno este emprendimiento que tienen los chicos que seguramente van a charlar con ellos del cultivo de hidroponía que están generando también saludables sin ningún tipo de veneno eso va a ayudar, si bien nosotros estamos en la pampa húmeda, estamos en un lugar donde la tierra abunda y donde tenemos una tierra muy fértil que no es necesario llegar al extremo de la hidroponia pero si a nivel concientización esto nos va a ayudar muchísimo y el laburo y la inversión que hicieron los chicos me parece formidable así que estamos contentos que se unan también porque de la misma forma están pensando en alimentos saludables sin veneno esta prueba piloto espero que si hay algún otro huertero que está por allí y quiera unirse a estos encuentros se puede comunicar con nosotros, puede venir al hogar, no hay ningún problema o a través de las páginas que sabemos Cultivo Mil Pachacabuco desde ahí nosotros promocionamos todo, así que bueno, los que quieran unirse ojalá podamos programar un encuentro una vez por semana por ahora vamos a estar pensando cada 15 días, cada 20 los abuelos tienen la prioridad, la cocina del hogar siempre tiene la prioridad es por eso que llamamos a los demás huerteros que producen sin veneno porque al tener la prioridad con la cocina solamente nosotros tenemos un excedente y que todavía no es un excedente muy grande como para abastecer a todos los clientes así que sí, primero ayer por ejemplo se cosechó berenjenas se cosechó todo primero para la cocina del hogar y bueno, hoy lo que quedó nosotros lo vendemos como excedente